recientemente poco ha presentado su nuevo terminal de gama media el poco x4 pro un dispositivo bastante bueno y con especificaciones muy interesantes pero que a gente no le ha parecido mucho esto porque poco ha cambiado la estrategia para ponerlos en contexto el año pasado se presentó el x3 pro que fue un dispositivo que destacó principalmente por la potencia que tenía este mismo es decir tenía una potencia excepcional en otras palabras este celular tenía potencia de un celular de gama alta este año poco ha decidido cambiar la receta para el x4 pro la del x3 pro fue destacar en potencia y recortar en el resto de los apartados pero la de este poco x4 pro fue recortar la potencia y equilibrar todas las especificaciones para que de esta manera quedara un gama media súper completo y es que bueno como te dije las características están súper interesantes pero ya mejor se las muestro así que vayamos a ver todo lo referente a este dispositivo es decir especificaciones precio y si vale o no vale la pena pero antes te invito a suscribirte no te va a tomar más de dos segundos y a mí me ayudaría un montón vamos al grano de una vez tenemos en este celular una pantalla amoled de 6.67 pulgadas con una resolución full hd plus a una frecuencia de actualización o tasa de refresco de 120 hercios esta es una pantalla muy buena principalmente por su tecnología amoled que como ya explicado en vídeos anteriores es una pantalla que muestra los colores de una manera más saturada esto sin mencionar que los colores negros son más oscuros y las iluminaciones son más realistas adicional a esto este panel cuenta con protección gorilla glass 5 que si no sabes de qué te hablo es una protección a la pantalla ante rayones y golpes no significa que la pantalla no se va a romper significa que va a ser mucho más resistente ahora bien si hablamos de la plataforma móvil o procesador de este equipo monta un snapdragon 695 que va ligado a 6 u 8 gigabytes de ram y en cuanto almacenamiento tiene 128 o 256 vemos que aquí está el gran recorte porque pasamos de un snapdragon 860 a un 695 lo que es una transición súper brusca porque venimos de un procesador brutal a uno de gama media que no está mal esto quiero dejarlo claro el procesador es bastante bueno pero la gente se esperaba uno más potente que el del año pasado en cuanto a memoria ram tenemos una versión base de 6 que se extiende hasta los 8 algo que me parece magnífico y que en cuanto a rendimiento y multitarea nos irá súper bien en el apartado de almacenamiento es algo súper positivo que venga ya directamente con 128 porque ya los 64 se están quedando un poco cortos pero con 128 irá sobrado y en el apartado fotográfico vemos una mejora bastante notable porque pasamos de un sensor de 64 megapíxeles a uno de 108 que si bien los megapíxeles no son lo que mejora en la cámara si está muchísimo mejor con respecto a la versión anterior recordemos que este era el punto negativo del x3 pro y bueno como sensores secundarios tenemos un gran angular de 8 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles que funciona como modo macro si no sabes para qué sirven las cámaras del celular ya es un vídeo hablando de eso y te estará apareciendo en la esquina superior derecha para finalizar con el apartado fotográfico también contamos con una cámara frontal de 16 megapíxeles que se presenta como una perforación en medio de la parte superior de la pantalla del dispositivo la batería de este celular es bastante buena tenemos en esto una capacidad de 5000 miliamperios hora que no se rendirá muy bien no se rendirá para el día entero ahora bien la carga si está súper buenísima ya que es de 67 watts lo que nos cargará el teléfono bastante rápido cabe destacar que en la caja se incluye este mismo cargador algo que es maravilloso ya como apartados extra de este celular tenemos conectividad 5g nfc jack de 3.5 milímetros es decir el conector de audífonos de toda la vida altavoces estéreo y certificación ip53 es decir una ligera resistencia contra agua o polvo y por último tenemos un sensor de infrarrojos el precio de este celular está entre los 300 a 330 dólares la versión de 6 gigabytes de ram mientras que va de 8 de ram ronda el rango de los 350 a 400 dólares que bueno son precios relativamente económicos dependiendo de cada persona a mí lo personal me parece que es un celular bastante bueno y que tiene un precio justo vale la pena por supuesto que si la vale siempre y cuando tú quieras un celular súper equilibrado para cada cosa y siempre y cuando consigas el celular al precio que es es decir este que te acabo de mencionar entre 300 y 330 en conclusión no es un mal celular está bastante decente y te irá súper bien en la mayoría de las tareas de tu día a día para juegos también tira bien pero habrá que esperar a probarlos cuando tengamos el dispositivo en nuestras manos ya que ahora podemos decir que los juegos irán bien pero hay que probarlos para que esto sea verídico ahora cuéntame tu opinión qué piensas sobre este celular lo comprarías déjamelo aquí en los comentarios y bueno si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete déjame un buen like y comparte este vídeo con tus amigos yo por hoy me despido y nos estaremos viendo en la próxima y 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